Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a preparar unos deliciosos muslos de pollo al ajillo acompañados de una deliciosa ensalada tailandesa, una receta súper rica y fácil, empecemos. Para hacer esta receta vamos a utilizar 2 libras y media de muslo de pollo sin hueso que viene equivaliendo a un kilo. También puedes utilizar pechugas de pollo sin hueso o piernitas de pollo sin hueso. Este pollo ya está limpio, ya está listo para ser marinado. Para marinar vamos a utilizar 6 dientes de ajos bien picaditos, vamos a utilizar 2 cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de orégano, vamos a utilizar el jugo de un limón amarillo o verde pero que esté grande, vamos a utilizar media cucharadita de tomillo y si no tienes tomillo puedes utilizar más orégano. Utilizaremos una cucharadita de paprika o puedes usar azafrán o tomate en polvo o achiote para darle color. Estos ingredientes se los vamos a agregar al pollo y vamos a marinar al pollo por 2 horas para que agarre mucho sabor y para que todos los ingredientes se incorporen en olores. Vamos a utilizar todo lo que está aquí, te lo voy a dejar escrito en la descripción del vídeo para que no te confundas y te quede un pollo muy rico. Agregamos el aceite y aquí vamos a continuar a exprimir el limón. Importante, el limón que yo estoy utilizando ya le había quitado las semillas así que ojo con eso, no quieres agregar las semillas porque las semillas pueden amargar lo que es el sabor del pollo. Vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes y dejar que se marine por alrededor de 2 horas. Vamos a utilizar sal y vamos a usar pimienta negra molida. Como no vamos a utilizar mucho pollo vamos a usar una cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. Y aquí vamos a seguir mezclando y dejar marinar por 2 horas. Recuerda que si utilizas más cantidad de pollo tienes que utilizar más cantidad de ingredientes para que te quede muy rico y se te mantengan los sabores. Dejamos, reservamos y volvemos. En una sartén vamos a agregar alrededor de una cucharada de aceite de oliva. Si no tienes aceite de oliva puedes utilizar de maíz y te va a quedar muy bien. Aquí vamos nada más a embarrar el sartén y aquí vamos a agregar el pollo. Algo muy importante es que en este momento yo voy a tener la hornilla de mi estufa a fuego alto. Quiero dorarlo, quiero sellarlo primero. Luego yo te enseño cómo lo hacemos en su propio jugo para que quede bien cocinado y no pierdes ese color bonito. Pero primero hay que hacer este paso que es dorarlo y sellarlo y esto no toma mucho tiempo. Cuando lo haces a fuego alto se cocina muy rápido, se sella y es lo que estamos buscando. Pasado alrededor de unos cinco minutos vas a voltear el pollo. Vas a notar que la parte de abajo, si puedes ver en la posición que lo puse, es para que la parte de abajo agarre el doradito que es lo que normalmente utilizamos para la presentación del plato. Aquí volteamos y vamos a dejar cocinar otros cinco minutos. Recuerda que esto es porque estoy utilizando muslo de pollo sin hueso. Si utilizas pechuga el tiempo de cocción va a ser diferente dependiendo del grosor de la pechuga. A estas alturas cuando estés haciendo el pollo vas a notar un olor en tu casa riquísimo. El aroma que da después de tenerlo marinado por dos horas es divino. Te vas a chupar los dedos. Así que vamos a dejar que se dore un poquitito y luego lo vamos a poner en un plato y mira no está 100% cocinado pero recuerda que es como lo estamos haciendo en jugo porque queremos un pollo que nos quede muy jugoso. Ahorita está un 80% cocinado. Yo voy a quitar nada más el ajo que ya esté medio quemado. Ese no lo necesito, no me sirve para nada y voy a dejar los otros. Y aquí mismo voy a agregar las otras piezas que me quedan y cocinar y repetir el mismo procedimiento. Luego de unos minutos cuando las piezas estén listas la vas a sacar y mira lo que vas a hacer. Quedó perfecto, quedó jugoso y quedó con un color riquísimo. ¿Qué te parece esta receta? Y bueno no está listo todavía. Ahorita te enseño qué hacemos. Quitamos todo lo que queda en el sartén asegurándonos que no nos queden ajos quemados. Volvemos a agregar todas las piezas y ahora sí. Este es el momento de cocinarlo muy bien y lo vamos a hacer a fuego bien bajito para que sus olores se conserven y el color no lo pierda. Mientras tanto en una taza vamos a agregar medio pepino, media taza de tomates, vamos a agregar también a la ensalada tailandesa un cuarto de cebolla roja, vamos a utilizar dos cebollas largas y mira aquí el truco es este. La parte blanca, esa nos va a quedar perfecto para la ensalada pero los tallos hay que abrirlos. Los abres de esta manera, recuerda que ya están limpios y están secos. Los abres de esta manera para que de esa manera a la hora que los agregues a la ensalada se te vea muy bonito. Esta cebolla existe en todos los países y la puedes hacer. Esta ensalada tailandesa se puede comer también con carne de res y queda muy rica pero en este caso lo vamos a acompañar con un pollo al ajillo. Mira, lo cortamos de esta manera y todo esto va a la ensalada. Vamos también a agregar lo que es la parte blanca porque le da un rico sabor y vamos a utilizar cuatro hojas de hierbabuena. Sí, así como lo oíste, queda riquísimo. Vamos a picarlas muy bien, lo más chiquito que puedas. Si no estamos utilizando mucho, esto le va a agregar un sabor de frescura y un aroma delicioso. Así que una vez que lo hayas picado, lo agregas a la taza. Ahora, como opción, yo te voy a dar una. Hay muchas personas que les encanta el chile. En este caso, yo voy a utilizar un aji picante. Pero si a ti no te gusta el chile, puedes utilizar algunas rodajitas de pimiento rojo y queda riquísimo. Y si lo puedes hacer asado y lo agregas a la ensalada, te queda aún mejor. Aquí esto va a ser más que suficiente. Así que lo agregamos y aquí hay que hacer un aderezo. Ahorita te digo cómo hacemos uno bien diferente a los que has probado. En una taza vamos a agregar una cucharada de salsa inglesa, tres cucharadas de jugo de limón, una cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de azúcar, puede ser azúcar refinada o azúcar morena. Vamos también a utilizar media cucharadita de sal y una pizca de pimienta negra molida. Estos ingredientes son ingredientes para hacer un aderezo de Tailandia, o sea, tailandés. Y así de esa manera hacemos una receta muy diferente y probamos otro tipo de sabores. Así que como esto ya está listo, lo agregamos a la ensalada. Si ya habías hecho una ensalada y un aderezo tailandés, por favor déjamelo saber en los comentarios y déjame saber si habías hecho el mismo. Esta receta queda súper rica. No tiene ingredientes que no conozca. Todos los conoces. Mezclas bien y esta ensalada la vas a reservar en el refrigerador antes de usarse porque agarra un aroma divino. Y en la misma mezcla donde quedó el pollo, vamos a agregar una cucharadita de azúcar, dos cucharadas de agua, agua normal de la que usas para tomar. También vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva y esto es para que te quede un pollo, pero mira, de película, te va a encantar. Mezclamos muy bien porque esto no se bota, esto es oro. Y esto que está aquí, se lo vamos a agregar el pollo como toque final para que le dé un color aún más bello. Han pasado 6 minutos y aquí le vamos a agregar la mezcla una vez que ya le des la vuelta al pollo y vas a ver el color que agarra. El azúcar no te lo va a dejar dulce, pero te lo va a dejar con un color maravilloso. Así que tapamos y cocinamos por solamente 3 minutos y nos servimos. Y pasado los 3 minutos los vas a sacar porque no quieres que se sigan cocinando. Si te gustó la receta, te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen recetas todos los lunes, miércoles y viernes. Y bueno, como lo acompañas hay muchísimas maneras, pero mi favorita es esta. Yo voy a utilizar media taza de arroz y claro, esta ensalada tailandesa que a mí me encanta y que hace rato se las quería compartir. La cantidad de pollo a servir siempre es al gusto, hay que ser bondadoso. Y le agregamos el mismo juguito de la ensalada porque este pollo al ajillo con el jugo de la ensalada queda riquísimo. Fácil, rico y con ingredientes que tienes en casa. ¿Qué te pareció la receta? Regálame un like si te gustó, déjame un comentario y déjame saber si es tu primera vez aquí. Si vas a hacer la receta y si la llegas a hacer, por favor regresa y cuéntame. En este momento no me queda más que despedirme de ustedes y desearles un bello día y que Dios me los bendiga. Chao.